Yo no soy bueno ni malo, siempre me verán chambeando con un whisky brindando Porque andamos cosechando lo que ya estaba sembrado, al trabajo no me espanto Me gusta gozar lo bueno, pues mucho le batallamos porque vengo desde abajo Mis raíces me he olvidado, no puedo estar más contento que rolando por el rancho